Yo soy Nathalie Becke, soy corredora del proyecto FOINCIDE que trabaja con Pradera y Florida aquí en Valle para fortalecer prácticas de participación ciudadana. Aquí estoy con Tatiana López del municipio de Florida y con Angélica Rangel del municipio de Pradera. Estamos en el primer encuentro de este año para capacitar a los equipos de la alcaldía de Pradera y Florida en temas de participación ciudadana. Tatiana, ¿cómo va? ¿Cómo son tus primeras ideas de este encuentro? Pues ha sido un encuentro importante para dos municipios que somos cercanos y que normalmente no trabajamos de manera conjunta, así que pues nos da una impresión de asociatividad, de visión de región, de estructurar un grupo de los dos municipios más importantes que tiene ahora el sur del Pache. Gracias Angélica. Bueno, para mí de verdad ha sido muy valioso este primer encuentro, pues ya por lo que decía aquí mi compañera Tatiana, pero además porque se ha fortalecido un equipo desde la administración, desde acá, desde el municipio de Pradera y pensamos que esto nos puede llevar a múltiples cosas, que podemos de verdad implementarlo dentro del municipio y nos va a ayudar a mejorar muchas de las situaciones sociales que vivimos hoy en día. El proyecto parte de unas experiencias suecas en participación ciudadana, pero anclado al contexto local en Colombia. Entre otras, estamos hablando de la importancia de un proceso de diálogo ciudadano sistemático. Para ti, Tatiana, ¿qué significa, qué oportunidades brinda un proceso sistemático de diálogo ciudadano? Tener una metodología de diálogo ciudadano para el municipio de Florida ha traído beneficios en tanto a que ha devuelto la confianza de la institucionalidad. Tener un paso a paso, explicarle a la gente o al ciudadano qué se va a hacer, cómo se va a hacer, el propósito de hacer un diálogo ha hecho que la ciudadanía logre aumentar un poco la confianza. Legitimamos un poco más los proyectos, los programas, las decisiones que se van a tomar. Pienso que el ciudadano se siente un poco más importante en la toma de decisiones que normalmente están a cargo de los alcaldes o gobernadores. En nuestro caso, la ciudadanía ya sabe que hay un método para lograr incidir en esas decisiones que se tomen a nivel territorial. Para mí, la verdad, tener un diálogo sistemático nos permite de alguna manera que estos aprendizajes que nosotros estamos teniendo hoy aquí se puedan replicar y se puedan replicar con la comunidad. O sea, que nosotros seamos esa fuente, además de inspiración, porque me parece que hay que meterle a todo un tema pasional. Vamos a poder replicarles a ellos conocimientos, vamos a poder transferir de alguna manera conocimientos para que la gente, o sea, la comunidad se empodere de alguna manera a lograr los objetivos que ellos esperan. Me parece que es muy acertado, muy acertado también en este periodo de tiempo donde vamos a entrar en un proceso electoral, donde la gente puede participar en la creación de planes de gobierno, donde la gente puede participar del plan de desarrollo. La gente se sienta que sí está siendo parte de todo lo que hace la administración local. Hoy hemos hablado mucho de la importancia de crear las bases, los fundamentos, el marco general para el trabajo en el municipio de Diálogos Ciudadanos. Estamos en este momento creando unos principios que esperamos que toda la alcaldía apoya y que funciona como la base para el futuro trabajo dentro del tema de Diálogos Ciudadanos. Tatiana, ¿qué más esperas del proyecto? Faltan más o menos un año. Sí, hay muchas expectativas. Hay una expectativa grande en el municipio de Florida y de ahí es poder estructurar un equipo, un equipo de participación ciudadana que ha estado cualificado, que se ha formado, que hoy tiene una cohesión de manera que el ejercicio de la participación ciudadana en el municipio sea sostenible. Tenemos un gran reto, es una gran expectativa poder permear toda la gobernabilidad nueva que llega. Sí, estamos también apuntando mucho a la sostenibilidad y diseñando el proyecto para que sea algo que pertenece en tiempo, no solo durante esta administración, sino en la futura. Ángela, ¿qué esperanzas tienes de este proyecto? Bueno, creo que están empezando porque Florida ya lleva dos años con nosotros. Bueno, nosotros de verdad le estamos poniendo a esto el alma porque pensamos que esto nos va a ayudar mucho a poder tener un buen desarrollo local del municipio porque vamos, de alguna manera se generan esas brechas demasiado grandes entre la comunidad y los gobiernos locales y queremos con este proyecto que esas brechas se cierren, que entendamos que aparte de procesos políticos que se hacen, todos propendemos por un bienestar en común que es el municipio de Pradera. Entonces, nosotros estamos súper contentos, muy animados porque aquí Tatiana ha hecho un excelente papel como coordinadora del programa Foincide en Florida y estamos contentos por lo que ellos ya llevan como resultado y esperamos que nosotros en este corto tiempo que nos queda como en la administración local podamos de alguna manera generarles ese ánimo o generarles estrategias, metodologías. Yo siempre digo, quiero llevarme una cajita de herramientas donde yo le pueda decir al otro gobierno que sigue, venga con estas herramientas que tenemos aquí, que ya nosotros hemos hecho este primer paso, continúen, háganlo, esto nos va a servir, miren estos resultados, de verdad eso nos tiene súper animados, un equipo de trabajo muy bueno, tenemos muchas capacidades dentro de la administración, pero aquí las estamos explotando, las estamos desarrollando y estamos súper contentos por lo que ya nuestro municipio vecino ha venido haciendo y queremos también como seguir trabajando con ellos. Gracias Angélica y Tatiana. A partir del proyecto estamos muy contentos de trabajar con Pradera y Florida. Es también nuestra esperanza que este proyecto crea más relaciones secundas entre los dos municipios vecinos y que Participación Ciudadana sea un trabajo clave en todos los procesos del municipio en el futuro. Gracias.